¡Suscríbete al canal! 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 el tema de la lagrimas La luz se brindó a la luz a ver que tu amor me está tirando Que tu amor me está tirando Es algo que no es difícil para mí De tratar de vivir a mi tierra que será de mi destino Vaya es a pensar que si tu vera se engancería en los ojos Que yo soy como tu gotita de estraña Que yo nunca al saber si se marcha Te haré temontar Tu amor me está tirando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!